Pero bueno, contame Anílio. Bueno, no, la verdad que estamos realmente hoy a la mañana sorprendidos con esta denuncia de alguna manera pública que ha hecho el concejal de Pascua, que lo motivó a hacer la presentación de hecho hoy en la sesión del Consejo Deliberante, relacionado con un memo que lleva tu firma en el hospital, donde en él mismo se manifiesta con fecha 3 de marzo de que se debe dar prioridad de atención en las guardias a todas aquellas personas que sean fieles de alguna manera a Impacto de Fe. Sí. Te paso a explicar, Anílio. El memorándum fue escrito, obviamente, hecho por mí, para el personal de la guardia. O sea, es un memorándum interno, como un simple recordatorio para el personal médico y enfermería de la guardia. El punto es este. Nosotros, y basándonos en la ley de salud mental, tenemos una población para atender en la guardia, que son pacientes psiquiátricos y los pacientes que están en el centro de rehabilitación de Impacto de Fe, el centro de rehabilitación de adictos de Impacto de Fe, que es el único centro que existe en Varadero. Entonces, en ese contexto, el paciente psiquiátrico o el paciente está con situación de rehabilitación de adicción, presenta un síntoma muy marcado que es la ansiedad. En base a ese tema, el motivo por el cual hay que darle un poquito de prioridad en la atención es justamente por eso. Razones. Primero, por la ansiedad que se le genera en situación de espera a estos pacientes. Y segundo, también porque tenemos que evitar, de alguna manera, el acercamiento con otras personas que puedan estar proveyendo sustancias. En ese contexto, la idea es atender a estos pacientes con la mayor celeridad posible, justamente para que puedan ser inmediatamente devueltos a su centro de rehabilitación. Pero la sustancia no la va a estar proveyendo en el hospital. No, 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 no. Tengamos en cuenta esto que en la guardia, en la sala de espera de la guardia, está el público. Entonces, en ese contexto, tratamos de que estos pacientes sean atendidos con la mayor celeridad posible, justamente para evitar estas dos razones, pero fundamentalmente la situación de ansiedad que se les genera. Eso ha llevado en otros momentos, por eso de ahí la historia del memorándum, ha llevado a situaciones que se han provocado algunos conflictos por este motivo. Te aclaro lo siguiente. Estos pacientes, cuando vienen, vienen con la directora del centro de rehabilitación, que trae a veces uno, dos o cinco pacientes que están en el centro. Entonces, en ese contexto, se trata de atenderlo con la mayor celeridad posible. Eso es todo. Ese es el motivo principal. El motivo, en definitiva. Mariano, ¿y qué pasa, por ejemplo, con otros centros? Porque, por ejemplo, Varadero cuenta con el CPA, por ejemplo, donde hay mucha gente que se trata en ese lugar. Digo, ¿existe un memo también para ese centro? Danilo, en realidad no es que exista un memo para cada situación. El centro de prevención de adicciones, se atiende en pacientes, pero ya se atiende en pacientes de forma ambulatoria, donde la situación clínica en sí misma es otra, diferente a los que están en ese momento internados en el centro de rehabilitación. Son distintas situaciones en el contexto de la evolución de los pacientes. ¿Me entendés? O sea, los que es provenientes del centro de prevención de adicciones, ya son pacientes que son ambulatorios, con tratamiento dirigido y controlado, pero son ambulatorios. En el caso del centro de rehabilitación de impacto EFE, son pacientes que están internados, son internos del centro. Y en esa situación, vuelvo a repetir, se les genera a estos pacientes un proceso de ansiedad de tal magnitud que se ha llegado inclusive a situaciones de descontrol. Por ese motivo, la idea es justamente de atenderlo a la brevedad. O sea, ese es el motivo fundamental. No sé si soy claro como lo estoy planteando. Ahora, digamos de alguna manera lo polémico de todo esto, digo, ¿cómo también lo toma el cuerpo médico, Mariano? Porque vos sabés que uno entiende por prioridad una cuestión urgente o una urgencia de alguna manera. Bueno, justamente, Danilo, un paciente que está en tratamiento de rehabilitación de adicción, cuando inicia una crisis de ansiedad, se transforma en una urgencia. Porque son procesos de ansiedad que se terminan descontrolando. Por ese motivo se transforman en una urgencia y hay que atenderlos como tal. ¿Qué te han dicho los médicos? Porque algunos médicos, según las palabras de Pascua esta mañana, no estaban muy contentos con ese memo. Bueno, yo no he hablado con ningún colega por el momento de la mañana. Simplemente estoy respondiendo a estas consultas y aclarando esta situación. Es una decisión profesional en un contexto de guardia. Es decir, partamos de esta base. Ese memorándum es un memorándum que está hecho para el personal médico y enfermería de la guardia. De repente, si se toma una situación de que se toma Estado Público, bueno, acá estoy aclarando la situación. Pero, o sea, la situación en lo que respecta a priorizar la atención de estos pacientes no va a cambiar por todo lo que estoy explicando. Estamos hablando de situaciones patológicas. Lo mismo pasa cuando un paciente psiquiátrico ingresa por guardia. Es una urgencia. Porque si un paciente psiquiátrico está atendido por consultorio externo, es ambulatorio, se está evaluando su tratamiento, su evolución, pero no es una urgencia. El que entra por guardia es una urgencia. Ahora, vos sabés, digo, que también con esta fundación, de alguna manera, hay una ligación política y eso. Digo, vos sabías que esto podía llegar a acarrear una cuestión de debate de alguna manera si no se hacía esta aclaración tal vez, no sé si pública, pero sí de alguna manera que esté en conocimiento todo el mundo. Porque alguien transmitió ese memo que circulaba en forma interna dentro del hospital. Digo, alguien lo tomó en una captura de una imagen del mismo y comenzó a circular. Sí, 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 tal cual. Yo entiendo todo, trato de ser lo más simple y claro posible, pero yo tengo que ver todo esto desde el punto de vista médico y lo sigo viendo, obviamente, desde este punto de vista y lo voy a seguir defendiendo desde este punto de vista. Yo tengo que velar por la salud del paciente. No me puedo fijar en otra cosa. Bueno, pero mucha gente ayer decía, por ejemplo, qué pasaba en el caso de si no era adepto o fiel de esa institución, si estaba en una situación similar de atención de salud, si no la iban a atender, si no tenía prioridad. Pero no, Danilo, por favor, no tergiversemos las cosas. No, yo no tergiverso. Mariano, te traslado lo que he leído y he escuchado. Si le preguntamos a la gente, te va a decir esto que yo te estoy diciendo. Pero no, está bien. Entiendo todo, créeme que entiendo todo. Pero por favor, tratemos de llevar esto por el camino que responde. Pero esto no pasa directamente por lo que me estás planteando. Simplemente esto es, ¿qué ocurre? Mariano, el único centro de rehabilitación de adictos es impacto de fe. Si hubiera otro, sería otro de las mismas condiciones. Si hubiera un tercero, igual, obviamente. Estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de pacientes en proceso de enfermedad, de rehabilitación, del cual requiere una atención diferente en la guardia. Es así, ¿me entendés? Esto es como cualquier traumatizado que ingrese a la guardia. O con algún proceso de cargo respiratorio. O por el proceso que fuere. Estamos hablando de un paciente que está requiriendo atención de guardia. Mariano, ¿pensaste que esto iba a tomar este estado público? No, no. ¿Cómo voy a pensar esto? Si aparte, era un memorándum interno esto. Esto es un lenguaje interno de nuestro hospital. Esto es para el personal de enfermería y médico. Simplemente eso, no es otra cosa. Imagino que esto, digo, en el tratamiento que dé esta noche el Consejo del Liberante, dependerá después de que debas concurrir a dar las explicaciones al... Lo que sea necesario para poder aclarar esta situación, estoy absolutamente a disposición de que me lo requiera. Obviamente. Es mi deber como, en este caso, soy director médico como director médico. Ahora, más allá de esta apreciación pública que vos estás haciendo en estos momentos, digo, y entendiendo tus explicaciones en forma pública, insisto con esto, ¿vos crees que es algo que es hacia tu persona puntualmente, digo, que haya tomado tanta trascendencia esto, teniendo en cuenta lo que vos decís, que es una cuestión meramente urgente relacionada con la patología que estas personas con las que ingresan al hospital? ¿Vos crees que hay algo más detrás de esa presentación, de esa circulación? Danilo, disculpame, vos me lo estás planteando desde el punto de vista de lo personal. En lo personal, sí. En lo personal yo estoy dando una directiva de una situación en la cual, como médico, tengo que velar y pensar como lo que soy, médico, y tengo que velar por el paciente, por el mayor beneficio para el paciente. Si no, 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 no me estoy fijando en otra cosa. Yo, en lo personal, nada. Estoy hablando puntualmente de una situación, de un paciente que está en un proceso de enfermedad. Por lo tanto, tengo que velar por eso. No tengo otra motivación que no sea la de velar por la mejor atención para el paciente. Estoy hablando de la guardia y el hospital, o sea, no estoy hablando de otra cosa. Yo lamento, yo lamento que se dé esta situación y de repente, mirá, Danilo, en lo personal, vamos, si querés que toque algo en lo personal, lamento profundamente que se haya tergiversado esta situación a este punto. De última, si yo de repente causé una situación, digamos, de incomodidad a muchos, lamento mucho y, bueno, si te lo pido disculpas, publicamente la pido, pero vuelvo a repetir lo mismo. Pasa lo mismo con la explicación que Julio Ávila daba el otro día con su publicación aquí en la radio, con su publicación en Facebook. Digo, yo creo que la gente interpreta lo que lee. Digo, si vos lees un papel que dice prioridad a, supongamos, Danilo Galeana, obviamente todo el mundo te va a salir a decir por qué me atienden a mí primero que por el resto. Y bueno, por eso estoy en este momento charlando con vos y explicándole esto a la comunidad. O sea, me hago cargo de la situación como corresponde. Pero vuelvo a repetir, o sea, el objetivo fundamental y único, el fin último de todo esto es la mejor atención del paciente. Ese es el fin último. Ahora, ¿no crees que debería haber sido más profundo, tal vez, el informe, a ver a qué hacer esta aclaración? No, Danilo, pero perdóname, Danilo, pero ese memorándum es un memorándum interno. Es una indicación de cuál es para el personal médico y enfermería, o sea, un tema netamente interno. La realidad es que no sé por qué salió al Estado público esto. Pero, qué sé yo, no quiero hablar ni de buenas ni malas intenciones. O sea, acá estamos transitando en este momento por la desgrada línea de la buena y la mala intención en el cual, vuelvo a insistir en esto, mi única preocupación, por el fin último que corresponde a esto, es la mejor atención del paciente. Y estos pacientes son pacientes complejos. Por lo tanto, uno de los síntomas que más les dura en el tiempo es justamente la ansiedad, los trastornos de ansiedad. Y eso genera una situación de descontrol en el cual hemos tenido ejemplos del cual, para evitar ese tipo de situaciones, tratamos por todos los medios de que ese paciente sea atendido definitivamente, como lo que es una urgencia. Es que, te repito, yo creo que de la forma, tal vez, en la que está redactado el documento, habla prácticamente hasta de un privilegio hacia esta fundación. A ver, cualquiera que lo lee puede entender los de ese aspecto. Está bien, pero viste vos, esta es la interpretación que puede hacer cada uno. Yo tengo que explicar puntualmente a dónde va esto. Vuelvo a repetirte, fin último es el paciente. Y yo apunto a eso y de repente, bueno, ya te digo, la redacción fue la redacción y no fue otra y era una información interna. Cuando hablamos de interna, tiene que quedar interna. Cuando se convierte en externa, y bueno, acá estamos explicando la situación. Retomo entonces, sobre esto, retomo lo que te preguntaba recién. Digo, el hecho de haber sido interno y que ahora sea externo. Igual, sí. ¿Crees que tiene que ver con algo puntualmente hacia vos? No, no. ¿Hacia Mariano Davio? No, 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 mirá, Danilo. Créeme que estoy más allá de todo ese tipo de situaciones, la cual presidir este hospital, la dirección, para mí es un desafío, es un orgullo, es una alegría, te diría, poder estar al frente en este momento del hospital, porque yo ya estoy en una etapa de mi vida en la cual estoy ya más cerrándola que abriéndola. Y poder hacer todo lo que sea necesario para mejorar la situación del hospital, para mí es un privilegio. Y no, 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 estoy más allá de toda esa situación, de que están en contra, están a favor. No, 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 no. Simplemente pasó lo que pasó y punto. No, no. Quisiera cerrar este capítulo lo más rápido posible, porque yo lo que quiero que quede bien claro es esto. El fin último de todo esto es el paciente. Definitivamente. Te agradezco mucho siempre la gentileza de atendernos. Para lo bueno y para lo malo. Yo te agradezco. Y para lo malo. Hoy te agradezco. Inclusive también para lo malo. Yo te agradezco de verdad que pudimos aclarar esta situación. Espero que, espero haber sido yo lo más explícito posible para que quede claro es esto. ¿De acuerdo? Te dejo un gran saludo. Gracias por habernos hecho. Gracias. El director médico del hospital...